Ahora nos vamos con el ojo de la noche en Medellín, en las últimas horas el cuerpo de bomberos acudió al llamado de los habitantes de un conjunto residencial que está en riesgo por un posible derrumbe. Carolina Zuluaga, ¿qué dicen los organismos de socorro y los afectados? Muy buenos días, pues los afectados dicen que la situación se viene presentando desde hace por lo menos dos meses cuando se registró una primera emergencia que ocasionó daños en el ingreso de la unidad residencial y que este riesgo sigue latente, pues en cualquier momento se puede venir una luz de tierra. Este alud de tierra tiene en alerta a los habitantes de la unidad residencial Pinar del Rodeo. El pasado 12 de mayo se registró una primera emergencia cuando un derrumbe arrasó con la puerta de ingreso y afectó la red de gas domiciliario. Un riesgo inmensamente grande porque es algo que la naturaleza nos está hablando en este momento. La gente siente que esto ruge, los porteros los tenemos acá aledaños y dicen qué miedo trabajar acá. Según los habitantes al interior del conjunto, también hay zonas con riesgo de deslizamiento. Está dañado el ingreso como se puede observar, está dañado el frente de la urbanización, está dañado el patrimonio de la urbanización porque en este momento tenemos la piscina cerrada, tenemos la cancha de fútbol cerrada. Según las autoridades, en las próximas horas se enviará un equipo de expertos para inspeccionar el lugar y determinar las medidas que se implementarán. Las autoridades también señalaron que en los próximos días se realizará una comisión accidental para dar solución a esta problemática. Desde Medellín, Carolina Zuluaga, Noticias Caracol.